En la reapertura de los cines de la Ciudad de México se registra poca afluencia en el primer día en que las pantallas se volvieron a encender luego de cinco meses de que las salas cerraron a causa de la pandemia. El regreso al cine se da bajo estrictas medidas sanitarias como toma de temperatura, uso de cubrebocas, separación de metro y medio entre espectadores, las salas reducen su aforo y los ingresos y salidas se dan por fila evitando aglomeraciones entre los espectadores. Cinépolis de Plaza Universidad es uno de los 30 cines de la cadena que se pusieron en funcionamiento en la capital del país bajo las nuevas reglas de convivencia. Nos están midiendo la temperatura y bueno, para entrar aquí al complejo de cines, pues también la persona que nos atendió de entrada, pues nos fue muy amable, nos sumó la temperatura, nos indicó lo que tenemos que hacer en cuanto a medidas de seguridad. Que vieramos en el piso las nuevas marcas que hay y todo eso y bueno, pues todo bastante bien. Con imágenes de Ricardo Alday Turriaga, Agencia Cuadratín México.